Estaba muy contento de venir de estar aquí como mes primera en este marzo de Urán Y es una gran celebración de parte nuestra, a ver si es una amiguita De todas partes Vamos a ver dónde está el concierto ¿Se tiene el concierto? Hay que tener el concierto Espero que se haya agradado a todos ustedes Y que la pasemos bien, señores La verdad es que sí La verdad es que sí A ver cómo nos suena la cosa Estamos un poquito ofendidos todavía, ¿verdad? Pero ya nos vamos a seguir con ustedes ¡Salud! Necesito un amor ¡Una joya llena vela! Necesito un amor 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 ¡Los señalados! ¡Los viejos, por favor! ¡Mira un paro! ¡Y las manos arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡LA ¡Mira un paro! ¡Mira muy bien! ¡P Susan a favor, arriba, arriba, arriba! Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.